Ahora le contamos más detalles de lo que se denominó el primer crimen por placer, esta condena de 40 años a dos personas que participaron del hecho. ¿Estás Juan Cáceres con más detalles? Adelante. ¿Qué tal Mercedes? Buenas tardes. Bueno, accedimos de forma exclusiva al expediente completo, en este caso la sentencia dada a conocer hace unos días. Detalles escalofriantes y que notan una personalidad realmente perversa de ambas personas que cometieron. El crimen del joven radialista Agustín. Uno de los aspectos llamativos es que este joven, identificado como Isaías Raúl Torres, tenía tendencia a una preferencia hacia grupos musicales que hablaban de necropedofilia. Estamos hablando de sexo incluso con niños muertos. Es algo que generó mucha sorpresa también en el tribunal de sentencia. Vamos a escuchar lo que nos decía justamente la presidenta del tribunal acerca de este demencial argumento, justamente demencial tendencia hacia este tipo de gustos que tenía uno de los acusados condenados. Las palabras en sí no significarían que a uno le guste realizar lo que dicen las letras de esta música o que le guste la muerte o que sea un psicótico, etc. O uno que tenga una personalidad perversa. Sin embargo, sumado a sus aficiones, que ustedes saben, cuando hacemos una entrevista generalmente para elaborar un perfil psicológico o psiquiátrico, se tienen en cuenta las aficiones y gustos de una persona conforme a la experiencia común. Nos ayudan a identificar determinados puntos del perfil que puede diagramarse una persona. Y estas aficiones, estos gustos, unidos al hecho, por ejemplo, que su trabajo en algún tiempo fue en la morgue del Instituto de Medicina Tropical. Bueno, sumado a que justamente este joven trabajaba antes en la morgue del Instituto de Medicina Tropical, este era un elemento de riesgo porque podría darse nuevamente esta tendencia, por así decir. Incluso este joven manifestaba en mensajes y textos que enviaba a sus amigos que tenía satisfacción al tener contacto, por lo menos en el trabajo, con cuerpos de personas fallecidas, tanto adultos como niños. Este es un dato que llamó demasiado la atención. Por otro lado, en cuanto al perfil psicológico, se logró comprobar que ella es dependiente de los medicamentos. La condenada en este caso, Gisela Milea, también disierne sus actos y la naturaleza de ellos. Y en este momento está consciente de lo que realiza. Por eso no es que se pueda alegar un desconocimiento del grave hecho que cometieron. Por su parte, en cuanto a Isaías Raúl Torres, se puede decir que no presentaba síntomas psicóticos y también estaba en pleno uso de sus facultades. ¿Por qué representaba un riesgo realmente? ¿Por qué la aplicación de las medidas de seguridad de los 10 años, además de los 30 años de condena, para garantizar de alguna forma que no vuelvan a cometer otro hecho de tipo, otro hecho de crimen similar, ya que se estaba planeando otro crimen de la misma forma? Ellos constantemente, casi todos los mensajes que nos determinaron la conclusión de que era viable la aplicación de medidas de seguridad, ellos hablaban de matar, de ver sangre, de elegir la víctima, de planear el arma con una navaja, con un cuchillo afilado, cómo iban a hacerlo de atrás a adelante, estando ya en el medio. Y era una comunicación tan fluida, tan repetida sobre la ansiedad que revelaban los mismos para dar muerte, que obviamente nadie, si fuera nada más una cosa así aislada, que alguien deja revelar o hacer volar su imaginación, porque le gusta imaginarse este tipo de cosas de cómo matar, quién es la víctima del arma homicida, etc. Bueno, diría usted, qué imaginación más macabra, pero unidas a un homicidio ya cometido, eso nos llevan a nosotros a decir, bueno, si mataron una vez y tienen esta conversación sobre otros asesinatos que podían cometer, entonces son personas bastante peligrosas. Bueno, es lo que decía sobre la sentencia la jueza Mesalina Fernández, realmente es peluznante lo que escuchamos y lo que pudimos leer del expediente, sí. No entendimos bien, Isaías, el condenado, trabajaba en la morgue de la CIMED. Sí, tuvo un trabajo dedicado en la morgue del Instituto de Medicina Tropical, también ofrecía sus servicios sexuales particularmente por las redes sociales, por publicaciones, o sea, tenía muchos tipos de ingresos económicos, uno de ellos era en el tema de la morgue, por eso es que llamaba la atención que no solamente sea algo curioso, que le guste un grupo de rock pesado, de metal, por así decir, que exprese estos deseos de concretar la necropedofilia, eso es lo que llamó la atención de la justicia. O sea, que tenía una orientación hacia la comisión de ese tipo de actos sexuales, ¿no? Totalmente, y eso decía justamente la jueza Mesarina Fernández, el hecho de que le guste no quiere decir que lo vaya a hacer, pero en este caso hay otros elementos llamativos, como por ejemplo su trabajo en el tema de la morgue, mensajes de texto que envía a sus amigos, de su satisfacción por tener contacto con los cuerpos de niños fallecidos o de otras personas fallecidas, o sea que en este caso hay otros elementos que podrían dar a entender que pudiera haber cometido este tipo de hechos tan descabellados, por así decir. Bueno, Juan, desviaciones en realidad, y en este caso hablamos de un tinte macabro.